Hoy ha tenido lugar la 32ª Cumbre Hispano-Portuguesa que ha mantenido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con su homólogo luso, Antonio Costa, en la localidad extremeña de Trujillo. Sánchez ha reafirmado este jueves el compromiso del Gobierno de España con el tren extremeño, mientras que el primer ministro de la República Portuguesa ha destacado que el Gobierno luso está apoyando la conexión entre Lisboa y la frontera de España, poniendo en valor la posición estratégica de Extremadura. Ese es un tema muy importante que tenemos que estabilizar. Nosotros estamos desarrollando la ligación entre Lisboa y la frontera, sea para pasajeros, sea para mercancías. Por otro lado, Sánchez ha destacado la ejemplaridad de su Ejecutivo tras la sentencia que condena al Partido Popular como responsable civil subsidiario por pagar obras de su sede en B. Es que ese tiempo, afortunadamente, pasó. Pasó porque hubo una moción de censura, porque se puso fin a ese Gobierno y porque hoy hay un Gobierno que está comprometido con la ciudadanía, que maneja los recursos públicos de manera transparente y ejemplar. Y pide al conjunto de grupos políticos responsabilidad y les ha instado a poner por delante la consolidación de la recuperación justa del país, apoyando los presupuestos generales del Estado de 2022.